Bueno, Hernán, bienvenido a Rosario, placer de tenerte acá, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, feliz de estar en tu ciudad, la verdad agradecido por el cariño de la gente, por acá por el lugar, que es espectacular, así que nada, feliz con la obra, un éxito, muy bien. La verdad que sí, un éxito por lo que se viene escuchando, por lo que se viene viendo en redes y la repercusión en la gente en sí, y aparte habría un plaza en Rosario, un lugar nuevo. Sí, somos los pioneros, así que nada, feliz de tener esta oportunidad, de abrir una plaza nueva en una ciudad muy grande, con mucha calidez humana, la verdad que agradecido, disfrutando esta temporada full, que se pasa rápido porque son los lindes, vuelan, y nada, disfrutando de un gran elenco, una gran producción, gran dirección, la verdad que no nos podemos quejar de nada, estamos más que felices. ¿Cómo te trata la ciudad? Porque se quedan un tiempito más, ¿eh? Sí, nos queda, estamos a mitad del camino, todavía nos queda un mes más, no, muy bien, la verdad que es lindo, fuimos el otro día a la Florida, a conocer un poco, yo ya conocí a Rosario porque he venido en otra época, pero la verdad que sí, cuando podemos nos hacemos una escapadita a comer agua, un bar, un restaurante, así que no, súper lindo. Contame un poquito y contémosle un poquito a la gente de qué va la obra. Vale. No, la obra es, vendría a ser como un reality show en vivo, donde hay tres invitados, que son las tres figuras, Karina, Belén y Fabián. Mariano está el conductor de reality, después tenemos un gran cantante que es también el que hace las cortinas musicales y le da el toque musical y yo vengo a solucionar algunos problemitas que van ocasionándose dentro de un ascensor, soy como el bombero salvador, que es bastante pelotudo y torpe, pero la verdad que es muy divertida, tiene muchos gags, muchas escenas divertidas, graciosas, la verdad que es para toda la familia, está muy bueno, es muy recomendable, no paramos de triunfar. Bueno, ¿invitamos a la gente? Obviamente, invitamos a todas las familias, todavía nos quedan 4 o 5 fines de semana, jueves, viernes y sábado, jueves 21 horas, viernes 22 horas y sábado 22 horas. Estamos, nada, esperándolos acá en el City Center, con un gran elenco, una gran producción, así que nada, vénganse, no se la pueden perder. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.